Loretta Music Continúo con la actuación estelar de Eugenia Cauduro Eugenia Cauduro, Loretta es esposa de Sergio y eje central de la familia Bonita y un carácter que nos cautivará a todos Loretta tiene dos hijos, Nicolás y Maite que son interpretados por Sebastián Fosa y Julián Reyes ¡Bellísimos! Seguimos con Eduard Castillo, aplausos por favor Él es, Joel es bajista de L22 Y continuamos con José Luis Padal Que es Foco Él es baterista de L22 Es mi ex marido y papá de Solicito que es interpretada por Saori Gursa Un personaje maravilloso que nos robará todos los corazones y viene ahí junto con su Roberto Que también le tendrá mucho cariño a Roberto ¡Claudia Silva! Hermosísima, ella es Carla Hermana de Sergio Torreblanca, casada con Federico Y su personaje será uno de los más sufridos de la novela Ya veremos por qué No nos hagas eso Carla ¡Ramiro Tomasini! ¡Fuerte aplauso por favor! Él es Max, uno de los mejores amigos de Emilia y es apasionado por la música Y vamos con Federico Ayos ¡Aplausos! Él es Omar Es pareja de Emilia Y es un hombre muy, muy ambicioso Así que presten atención ahí ¡Paola Toyos! Guapa Ella es Pina Y la verdad, ¿qué les puedo decir? Que meta a todos en un lío cuando Pina, opina, ¿no? Para callarse María Fernanda García Ella es Laura, mamá de Max Y madrina de Emilia Seguimos con Ariana Saavedra ¡Aplausos por favor! Ella es Gina, hermana de Emilia Nuestra protagonista Y ahorita vamos con Henry Saka Es Alfonso, papá de Emilia y Gina Y a quienes apoya incondicionalmente Y ahorita sí, vamos con Yolanda Ventura Ella es Daniela Y su esposa de Alfonso Mamá de Emilia y Gina Y que por un pasado que la persigue Y atormenta Se opone a que Emilia siga sus sueños De ser cantante profesional Y el siguiente actor Mi compañero de esta noche en la presentación Es Brandon Peniche ¡Aplausos! ¡Aplausos! Quien en una actuación especial Interpreta a Manolo Guitarrista de L222 Hijo de Carla y Federico Y mejor amigo de nuestro protagonista Ángel Ya se está sumando Ya estamos completando Y en su presentación estelar ¡Jéssica Díaz! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Interpreta a Janine Es la novia de Ángel Sobrina de Pina Y quien en su ambición por la fama Pondrá en peligro su vida Y su amor ¡Vamos con Lorina Granéguich! ¡Aplausos! 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 Ella es Alicia Contadora Tecladista de los centauros Mejor amiga de Emilia Y quien sin buscarlo Vivirá su propia historia de amor Y yo ahí estaremos cerca tuyo Te aviso ¡Vamos con Alexis Ayala! ¡Aplausos! Él es Federico Villano de los villanos Y si creen que lo han visto todo Bueno prepárense ¿No? ¡Que se preparen con todo vamos! Y llegó el momento de presentar A los protagonistas de Pienso en Ti ¡Un fuerte aplauso! ¡A David Cepeda y Dulce María! ¡Aplausos! David Cepeda interpreta a Ángel Santiago Que es el ídolo de multitudes Teniendo tus dos pasiones Que son la actuación La música Y encima ahí vas a estar como de fan Y cantante ¿Qué se siente? Bueno la verdad estoy muy muy contenta Muy agradecida Con este personaje Con este proyecto Que llegó en un momento muy inesperado de mi vida Porque yo prácticamente acababa de Pues sí de ser mamá Como de no terminas de reencontrarte un poco como mujer De reencontrar el Menos como profesionista En mi caso como mujer Y de repente llegó esta Como dice David Como ángeles Como regalos de Dios Llegó mi manager Ale Palomera Me dijo Oye Me llegó esa propuesta de Carlos Barron Y yo digo ¡Wow! Me encantaría trabajar con él Pero no sé si este es el momento Me dijeron toda la La historia Y que era de ¿Te gusta cantar? Fui y tomé una punta con ellos Digo sí ¿Te gusta actuar? Sí Bueno pues Esta historia Y yo así de Ok Siento No sabía si era el mejor momento Para mí Pero creo que Los tiempos de Dios son perfectos Y tenía que ser No podía decir que no Yo me acuerdo que yo hablaba con mi familia Y yo decía Es que no sé cómo le voy a hacer con esto Y quiero agradecer también especialmente a mi familia Que hoy está aquí mi mamá Mi papá Y mi esposa Están ahí abajo Que se paren ¿verdad? Sí Claro Porque Porque La verdad es que en gran parte Mi mamá cuida a mi bebé todo el día Mi papá Mis sobrinas Y todo así para que Yo pueda estar aquí todo el tiempo Mi esposo también me ayuda a cuidar y a dormir Paco Y la verdad es que Y mi bebita Que también ha aguantado Vara Porque tiene dos años Y no duermo nada Pero estoy feliz Y bueno Después de decirles mi vida personal Agradecer la verdad A Carlos Bardazano Por creer en mí Por traerme de regreso A casa A Televisa Con una historia Que nunca me imaginé Que llegara ¿No? Yo prácticamente digo Que es mi primer Protagónico como mujer Porque todos habían sido Como cosas Juveniles Muy grandes Y hermosas Pero juveniles Darles las gracias a Aime A Mariu A Carmen Por todo Por todo su apoyo Por todo Por todo A mis directores A Carlos Santo A Luis Manzo A todo el equipo de técnicos Amatillaje, vestuario, arte Toda la gente Que hace posible que eso pase Muchas gracias Y a todo el equipo de que no paramos Que te enamora Y cómo te sientes Del otro lado Y a todo el equipo de que no paramos Y a todo el equipo de que no paramos Y a todo el equipo de que no paramos Que no paramos En la historia Y a todos los policías muchas gracias a mi jefe y un equipo de productoras sumamente talentosas y apasionadas por lo que hacen Aimeo Dines, Mario Fernández, Carmen Urbaneja gracias de todo corazón y mi escritora hermosa Jimena Suárez, muchas gracias a ellos son los ángeles a los que me refiero y este personaje lo construimos con todo el amor con toda la pasión, gracias a mis directores Luis Manso y Carlos Santos Fundamentales en esto